Guardia Nacional encuentra túnel en Sonora que conectaba a Estados Unidos. Elementos de la Guardia Nacional encontraron un túnel en el municipio de Nogales, Sonora, que tenía conexión hacia Estados Unidos como parte de la implementación del protocolo de prevención de la violencia fronteriza. El hallazgo se produjo durante recorridos de policías en las calles de la colonia Fundo Legal, cuando los elementos se toparon con tierra suelta que cubría una tapa de madera y fue en la inspección que se percataron de que era la entrada de un túnel de 10 metros que cruzaba desde México hacia Estados Unidos para contrabandear armas y drogas. El túnel contaba con una entrada de 50 centímetros y profundidad de 2 metros y se prolongaba durante varios metros dentro del territorio de Estados Unidos, por lo que se informó a la sede de la Fiscalía General de la República y a la patrulla fronteriza. Elementos de la Guardia Nacional clausuraron el túnel tras compartir una serie de fotografías a través de su cuenta de Twitter, así como la divulgación de un video que publicó el periodista Mauricio Montes de Oca en la red social en donde se observa un breve recorrido al interior de la construcción ilegal. Hay que destacar que en agosto del 2020 se encontró otro túnel que atravesaba la frontera entre México y Estados Unidos a lo largo de 400 metros conectando a San Luis en Arizona con San Luis del Río Colorado en Sonora, el cual fue considerado como el más sofisticado que se descubriera hasta la fecha debido a que contaba con ventilación, electricidad, drenaje y sistema de rieles. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.